...indicar que acá hay un acopio de sustancias controladas. Era un lugar de acopio de sustancias controladas, motivo por el cual se procedió al ingreso y se pudo hacer el secuestro de 16 paquetes de sustancias controladas, más en el vehículo que se encontró en la guantera, una bolsa conteniendo de la misma forma sustancias controladas que sometido a la prueba de campo de narcotráfico, pues traigo para pasta base de cocaína. Fue hallado en Flagrancia, ¿no? Fue hallado en Flagrancia, más las cuatro personas que estuvieron acá, que se procedió a la aprehensión de las mismas. Este lugar era donde se procedía a hacer el hollado, a hacer el secado de la pasta base que se encontraba en estado húmedo y lo hacían para que se procedan a la realización del envoltorio con masquín, para posteriormente realizar su comercialización. Como ellos siempre están indicando que no tenían conocimiento alguno de la existencia de sustancias controladas, que solo eran cuidadores.